El Chorreo Caridoro en la Florida y Amigo El Chorreo Caridoro en la Florida y Amigo El Chorreo Caridoro y Amigo Aquí en Puerto Rico, desde la Florida Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando ¡Gatito! Vamos arriba Oye, qué bueno Que bien se pasa ¡Gatito! 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 Exacto Nos quedamos con el pueblo DJ Javi, nos quedamos con el pueblo, papá. Esto, esto se trata, familia. Javi, nos quedamos con el pueblo, papá. Los altos.